El informativo Insignia Con gran éxito culminó la carrera 11K, un evento deportivo que busca decididamente rechazar el uso de las minas antipersonal. ¿Qué toma tan hermosa? ¿Qué toma tan bella? Muy bien. ¿Qué toma tan hermosa? ¿Qué toma tan hermosa? En lo que va del año, 75 personas han caído en minas antipersonal. Enero, febrero y marzo. Tres meses. 75 personas, son nueve niños. Son los hijos de alguien. Son los compañeritos de la escuela de alguien. Son gente. Esto nos tiene que doler a todos. Esto no puede seguir. Esto tiene que parar. Colombia está en un momento histórico. Se está hablando de paz. Y creo que es un papayazo. Es una oportunidad enorme que tienen los grupos armados ilegales. Timochenko, remánguese. Gabino, remánguese. Así, de esta forma se congregaron miles de colombianos manifestando todos su voz de aliento con el anhelo de la paz. De igual forma, invitando a los enemigos de ella a no continuar sembrando más dolor y más violencia. La carrera 11K era la manifestación de los colombianos en contra de las minas antipersonal. Y digo los colombianos porque no eran únicamente los bogotanos. Por ejemplo, Gloria, movida por el más noble y generoso sentimiento, como lo es el amor, llegó desde Villavicencio a la capital colombiana para ser parte de este evento deportivo. Ella le quiso expresar a Insignia cuán grande es el amor por sus fuerzas militares. Hoy es una causa muy hermosa porque es contra las minas, es para apoyar a las personas que han sufrido este flagelo, ese gran mal que están haciendo los terroristas contra nuestras fuerzas militares, nuestros policías y nuestros campesinos. ¿Por qué te motivas a acompañar a las fuerzas militares? Amo mis fuerzas militares, amo mi policía, los llevo en el alma, me duele cuando les pasa algo, oro y rezo por todos ustedes. ¿Vas por todo Colombia apoyando los eventos que impliquen contribuir con el progreso de las fuerzas militares? En lo que haya fuerzas militares, una buena causa, me gusta asistir. De hecho, este es mi maratón número 32. Mándale por favor un mensaje a todos los enemigos de la paz que precisamente han mutilado cientos de personas y han acabado con el sueño de muchas familias. A ustedes, señores terroristas, les ruego, les suplico, ustedes piensen en esos grandes soldados, en esos policías que nos están prestando un gran servicio a nosotros, a la comunidad, a ustedes como seres humanos, también tienen familia. Yo creo que a ustedes les daría gran dolor verlos mutilados, verlos en el estado en que muchas veces ustedes los dejan. Señores terroristas, ustedes son seres humanos valiosos, por favor, piénselo, no sigan sembrando más minas. El mismo objetivo tenía trazado Camilo, un padre de familia quien en compañía de su hijo salió a expresarle a los violentos no más minas y no más FARC. Pues el mensaje que no solo es de parte de nosotros, sino de todas las personas que están aquí reunidas es que cesen la siembra de esas minas antipersonales, que lo único que hacen es dañar la población tanto civil como de las fuerzas militares que tanto bien le hacen al estado. Asistir en familia también fue un acto patrio, al cual los colombianos dijeron sí una vez más con alma y corazón. Por eso las voces de aliento para quienes han sido víctimas de las minas antipersonal y para quienes ponen el pecho combatiendo diariamente este terrible acto demencial, no se hicieron esperar. Que los llevamos en el corazón, que los colombianos, esta es una muestra de decirles no a la guerra, pero además no solo no a la guerra, sino no a los actos de barbarie, porque ellos son personas que nos cuidan, todos los soldados, todos los infantes de marina y todos los policías que todos los días dan su vida y están las 24 horas para nosotros, son personas que merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño y todas nuestras oraciones día a día. Cuéntame una cosa, ¿los héroes en Colombia sí existen? Sí, todos los días cada soldado, desde el soldado, desde el cabo, desde los almirantes, los generales, todos son héroes y estos son los héroes, estas personas que dan su vida y dan parte de su cuerpo por demostrar que nosotros somos importantes para el país, ellos son héroes para cada uno de nosotros. Insignia conoció a José Adolfo, otro héroe de la vida que por circunstancias del destino actualmente vive con una discapacidad del 75%, es decir, perdió su brazo izquierdo y sus dos piernas. Un guerrero que ha sabido vivir la vida de forma valiente y con estoicismo, dando muestras de grandeza humana y sin duda alguna, un ejemplo tangible de que querer significa poder. Mi mensaje a las fuerzas militares, a mis soldados que están luchando por defender a nuestra patria, a nuestra Colombia querida, les digo que toca luchar con verraquera contra esos violentos, contra esos miembros de la guerrilla que le hacen mal a la sociedad y también a esa población discapacitaria de las fuerzas militares, les envío mi inspiración, mi ejemplo de vida, mi motivación, que si yo, José Adolfo Herrera Aguirre, los puedo colaborar, puedo ir a cualquier parte de nuestro territorio nacional a servir de ejemplo a un soldado que ha ido en combate, mutilado con las minas antipersonales, de todo un corazón, con la fe, nos ayudará espiritualmente, motivacionalmente. Y es que nuestro país es sin duda un lugar excepcional donde los héroes naturales brotan por doquier, seres que han sido golpeados fuertemente por la vida y son personas felices y comprometidas con el bienestar de Colombia. Realmente no sé si son las propiedades de los fríjoles, las lentejas, la papa, el tamal, la lechona, la arepa de huevo, los cubios, la panela, la mazamorra, el cerdo, el ajiaco, el molde de queso, el sancocho trifásico, lo que hace que en Colombia existan seres humanos tan capaces. Para la muestra, un botón. Insignia tuvo el privilegio de compartir con este héroe mundial una conversación distendida. Él, nada más y nada menos que medallista paralímpico en Beijing 2008 y Londres 2012, también estaba sentando su voz de protesta contra el uso de las minas antipersonales. Aquí está parte de su admirable historia de vida. Bueno, Moisés, cuéntanos, ¿cómo fue la historia para llegar a ser medallista olímpico? Bueno, esto es una carrera de hace 18 años en la cual empezamos un proceso de rehabilitación, de adaptación y de formación en la parte de natación en el año 94. Y eso nos ha llevado a las últimas tres Paralimpiadas de Sidney, Australia, donde quedé séptimo, Atenas, donde quedé quinto, Beijing, donde quedamos tercero, la primera medalla para Colombia y en Londres 2012, donde quedamos medalla de plata. Y bueno, ahora trabajando muy fuerte para lo que es el proyecto de arriba de janeiro 2016, acabamos de llegar de Estados Unidos, donde estábamos en competencia de Minnesota, donde acabé de imponer récord mundial, quitándole el récord a Daniel Díaz, el actual campeón del mundo. ¿En qué modalidad? En 50 metros pecho hice el récord mundial y en el 50 hice el récord mundial y en el 100 metros pecho estamos de segundo aún detrás de Daniel, pero vamos con muy buenas expectativas, una convicción enorme para lograr la medalla. La verdad, hoy es un bonito momento para reflexionar frente a eso, para civilizar a las minas antipersonas, mirar las secuelas que dejan no solamente en la persona que es mutilada, sino también en su familia, en su entorno, en la sociedad. Y hoy es un total rechazo y no a las minas antipersonas en el mundo. Usted también es un héroe de la patria, usted es un campeón de la vida y usted es un hombre con espíritu y de fuerza. Por favor envíele un mensaje a todos los soldados de Tierra, Mar y Aire que hasta ahora luchan por la paz de Colombia. Bueno, un saludo muy especial para todas las fuerzas militares de Colombia. Mil y mil gracias por colocarle el pecho en defensa de todos los colombianos. Hoy solamente tengo gratitud, agradecimiento y mi mayor reconocimiento a todas las fuerzas militares y en lo que pueda con mucho gusto servirle, poder compartir con ellos. He tenido la oportunidad de estar en la segunda división del ejército de Bucaramanga, en la quinta brigada, donde me han condecorado y donde hemos tenido las excelentes relaciones. Y la verdad para mí me siento muy orgulloso de poder participar, hacer partícipe de lo que, en algo. Por ejemplo, estuve trabajando con los oficiales y su oficiales en la parte de acondicionamiento físico y natación en Bucaramanga y eso para mí es muy motivante. Y me siento muy orgulloso de poder haber estado ahí contribuyendo con un granito de arena y viendo cómo el proceso de acondicionamiento físico mejoraba y muchos de ellos pasaron las pruebas para ascender. Entonces creo que todo eso ha sido para mí muy bonito y me siento muy identificado de lo que es la fuerza militar es como tal. Muchas gracias por su tiempo y éxito. Un abrazo a todos. De corazón mil gracias y nuestros logros son para todos ustedes porque ustedes colocan el pecho por todos nosotros, por todos los colombianos. Mil y mil gracias. Conocer seres humanos como Moisés, un campeón en todos los sentidos, es la muestra fidedigna de que el bien y los buenos siempre se sobrepondrán a los que no quieren la paz. Personas como él, que por culpa de los violentos les fue arrebatada parte de su vida, no se han detenido en inquinas y odios. Todo lo contrario, son un ejemplo contundente de que la voluntad todo lo supera y de que la grandeza humana del colombiano es el motor principal para que todos continuemos caminando en busca de la paz y rechazando el uso de las minas antipersonal. La valentía con que enfrentan la vida aquellos que han sido víctimas de estos artefactos explosivos también debería invitarnos a valiosas reflexiones, pero sobre todo, a valorar el inmenso trabajo de quienes cada segundo se la juega por los colombianos. Bueno, a los soldados de María Aire les digo que son mis héroes todos los días, aprendo muchísimo de ellos y son unos valientes, valientes y deseo que continúen con esa energía y esa valentía que los ha caracterizado. Al final de este multitudinario encuentro deportivo, quien ganara pasó a un segundo plano. Aquí lo importante fue que abuelos, niños, familiares, padres, novios, actores, actrices, empresarios, aseadores, veterinarios, ingenieros, secretarias, médicos, deportistas, militares activos y retirados y hasta perros salieron a decir no más al uso de minas antipersonal, no más dolor. La carrera 11K es una manera de decir rotundamente no a los violentos. Un camino personal más.